Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esa canción que yo canto, la brindo con amor, a mi patria Bolivia, que quiero compasión, a mi patria Bolivia, que quiero compasión. Y la llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración, que era mi patria Bolivia, como la quiero yo. Que era mi patria Bolivia, como la quiero yo. Que era mi patria Bolivia, como la quiero yo.